Muy bien amigos, pues seguimos en John Wayne Crest Y vamos a los muelles Vámonos a los muelles, ¿Por qué? Porque le vamos a hacer Pam, 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 pam y pam, pam Y pam, 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 venga, a tope Vámonos Ahí vamos a los muelles Uh, la maestra del puerto, ¿Sería que el señor Wayne se aproximaba? Se llegó hasta ella Preparación suficiente Para nuestra llegada Todos lo saben Ojito que viene uno por la izquierda A ver, ¿Quién es? No sé si interceptarle Vamos a interceptarle Ah, a tope Vámonos Y su arma con 10 balas Tenemos un Sufushis con 12 Nada, venga Trincamos pistola Vale Ajá, ajá Venga, por arriba Me gustaría ir por dentro Para evitar que me disparen desde muy lejos Ojito 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 Allí te enchufo, carchuflo Ojo que no ha muerto el otro Bueno, bueno Venga, ahora sí Bueno, me he despistado Uy, tengo dos vendas Eso está bien, eso está bien Vale, 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 vale Me he despistado ahí, me he despistado Me ha dado esta bala hasta el encarnido de identidad Pensé que la había matado de una No pasa nada, lo tenemos controlado Tiene arma, disparamos Vale A este también le disparamos Y tú también Pues se acerca más gente Venga, alguno más ¿No? Tiene 7 balas 16 Vamos a por esto Vale, ¿quién es? Bueno, pues disparale Ojo 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 Vale Vale, vale, volvemos Jejeje Venga, vamos Vale, pues esperamos una Esto no lo vais a esperar Y no podías atravesar a este Ya que estabas, tío Vale, ya está Venga, vamos Ahora sí, recogemos arma Ojo Vamos, como falla el niño Buenísima, buenísima Recogemos arma También por de postura Tupa fuera Ojo Rematalo Vale Y reconcentración Vale, 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 vale 8 balas, 8 balas, 8 balas Venga, recoge Vale, vale Hemos estado cerca Hemos estado cerca Pero vamos bien, vamos bien Venga, esta puerta se abre, no se abre No tiene pinta abrirse, ¿no? Vale, conseguimos Vale, se abre la puerta Tenemos un tío con 5, tal Vete aquí Eso es Perfecto Perfecto Y ahora Al mostrenco este Y no llegas No llegas y lo sabes Vámonos Vámonos, 3 balas 8 Recordad que luego necesitaremos más Vámonos Venga, vámonos Vámonos, que vamos a tope Vámonos Vámonos Eso es, eso es Venga Siguiente Venga, ¿dónde vamos ahora? Encuentra la forma de bajar las barricadas Ya están en su sitio Encuentra la forma de bajar Coma Ya están, bueno, punto Más bien Las barricadas ya están en su sitio Vámonos Venga John Wick Bueno, este A este le vamos a dar turrella Pim, pam Pam, pim Y ya está 8 balas, 8 balas Ojo, ojo Ojo, dale otra vez Vale, buenísima Buenísima, buenísima 0,2, 0,2 Vale, a ver, se me puede liar por el hecho de que vienen 2 A ese hacemos así ¿Ves? Como se nos puede liar Entonces a este Vale Vaya, muy bien Asomamos Disparamos Vuelve otra, otra, otra De que sí, sin parar Aquí vamos Como nos peguemos a él, vamos a flipar Vale, vale, vale Venga, tenemos poca opada Así que cambiar Venga, su fusil Disparamos No hacía falta tantas balas, de verdad Las pistolas como... Su fusil está bien Las ametralladoras en sí están bien Ojo, ¿suspo abrir? No, vale Están bien, pero disparan demasiadas balas para mi gusto Es verdad que cuando un enemigo es poderoso Está muy bien Pero claro, tiene que ser un enemigo poderoso Si no, ¿de qué? Vamos a ver Vamos a abrir el ángulo de visión Eso es Vamos a ir matando a la gente Porque no me fío un pelo Venga, dale un par de tirados Ya está Ya está, de una Vale, nada, dispara Muévete Y soma Espera Ahora, dispara Hostia, el temor ya es controladísimo, eh Ahora ya espero aquí Y devuelves a disparar ¡Vámonos! Otro, espera, aquí viene otro Ahí lo tenemos ¡Dale duro! He dicho que le des... ¡Lanzado el arma! ¡Jiji! ¡Ojo! 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 Vale, 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 calma, 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 calma Espera, espera, espera Voy a ir disparando ya Hazle un pre-fight Dispara ahí, ¡PAM! Vale, vale, vale Acaba, acaba ya con la munición Aguanta, aguanta que venga, aguanta que venga Venga, acaba con el arma Empujamos Cancelar la acción Bueno, pues lo mismo no le hemos empujado Vale, ya está Pues me ha cazado un par Andar, andar ¡No! Me va a dar un tiraco en toda la cara, verás Pero no, pero no Bueno, 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 espera, espera, espera Que nos venimos arriba A repartir a un nanadas de guantazos ¡Ay! Somanta Somanta guantazos para todos Si alguien más quiere, por favor, que lo diga Que estamos de repartidor a domicilio Oiga Vamos a cruzar por aquí Vale Por lo cual ya liquidamos el asunto ¡Vámonos! Somos el repartidor a domicilio de guantazos Oiga Si quiere un guantazo Yo se lo traigo La maestra del puerto no ha conseguido restablecer el equilibrio Pero luchará de todas formas Vamos a ver Señorita La vamos a poner en su sitio Espera, este paliza no va a dar Vale, este está distraído No sabe lo que ocurre con su vida Vaya, ¿ves? Por jugar a... No puedo rodar Vale Pues no estamos empezando muy bien, ¿eh? Vamos a tener que vendarnos Bueno, bueno No ha sido el mejor Empiece de toda la vida A ver Cambio postura Véndate No hemos empezado muy bien, ¿no? No me da a mí la sensación De que hayamos empezado bien Como para repartir leña al mono Pero no pasa nada Porque esto Lo podemos remediar Por cierto Reconcentración A tope con la reconcentración, chavales Abrimos puerta Un pasito para adelante Fuera Dale, dale, dale Dale otra Que se lo merece Eso es Venga Esperamos a que se suma al pasillo Tres Dos Uno Avanzamos Eso es Como lo sabía Como lo sabía Perfecto Para adentro Para afuera Vale Y tú también Golpeale Empujar Destino del empujón Nunca consigo empujarles Antes de Lázale arma Ahí Y ahora Golpeale Ya está Ya está Nunca consigo empujarles Tío Es como Me Es como A la que te voy a empujar Te meto un KTA Que te dejo Pabilado Vale Ok Avanza Avanza ¿Pero quieres? Ahí Te ha costado Os ha gustado Os ha gustado Bailecillo Venga Avanza por aquí Pégate a la puerta Sorpresa en el pasillo Venga Sorprendente pasillo Ahí estamos Esperamos Procuramos concentración Ok Se supone que tengo que ir hasta aquí O bajar por aquí Bueno Vamos a seguir avanzando Ojo Esto no te lo esperabas Yo a este tampoco También te lo digo Le vamos a derribar Para allá Espera un momento Porque a este hay que Golpear Golpeamos Le vamos a derribar Vale Así cambiamos de postura Y a ese golpeamos Vamos En un momento Niño En un momento Pero que hemos liado Increíble Eso se merece En la idea Enorme Enorme O sea No me he puesto Ni colorado Hemos solventado Una situación complicada No lo siguiente Increíble A ver Si eso va despacito Que aquí no la van a liar Hola ¿Alguien desde arriba? Ah Vale Me asusto Ahí estamos Tú vas a pillar Y a por ti que voy Vámonos Ojo Cuidado Espera que vuelvo Y no sale largo Ahí estamos Ahí estamos Que no aparezca nadie más Todo va bien Vale Vamos con las ultra-ucis Ojito Rifle de asalto Esta es la muchacha ¿No? Vale A ver Disparamos Ok Nos escondemos Salimos Ah Disparamos Le hemos dado Le hemos dado A la que ya Estamos en cada vez A nosotros Vale Vale La cosa está Que estoy A ver Me voy a agachar Porque así Tengo más puntería Claro que si Fallo de esa manera Pues tampoco ¿Verdad? A ver Si Agacharme Eh Pero si Vale Vale Si Está bien Está bien Mamona A ver Esto va a estar complicado Vale Quizá a lo mejor Tiene que haberme acercado a ella Vale Pues Acabamos de pillar Vale Pues estamos En el mismo punto De antes Ahora si que si Nos reconcentramos Pillamos esto Vale Y a ver si No se nos da mal La cosa Vale Quiero sacarla De su sitio No Vale Hay que jugar Con Vale Hay que jugar Aquí con las paredes Muchísimo Ok Ok Vale Estamos Golpe Ahí vamos Si señor De arriba Para allá Y ahora Disparar ¿Por qué solo Oh Oh shit Oh shit Oh 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 shit Rápidamente Rápidamente Golpearle Le quito Vale Tengo mucha concentración Puedo golpearle otra vez Golpeo a ti Te golpeo a ti No te queda escudo Te golpeo a ti Madre mía No borres más De John Wayne Y esto no Ya no te quita vida ¿No? Vale Terminamos con este Vale Derribalo Y vete a por un arma Ojo Se te va Se hay que coger Se coge la buena Venga Vámonos Vámonos A tope Si señor Ahora si Ahora si Ahí si estamos Completado Vamos 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 Ahí estamos Ahí estamos Si señor Cuéntame listo Para que el siguiente día Empecemos ahí Pa 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 Vale Vale Le interrogamos Y le mando A Yoshiko Una falsificadora Artista de la falsificación Está relajadito Y si Vete a Wic Diez en That gallery At the hands Of my men Or via The contingency I've set Emotion I would Want you To miss Your appointment On the steps Of the continental I've seen Too many Make the exact Mistake You're barreling Towards Thinking That they alone Will succeed Where so many Have failed Before Vale Básicamente Quieren acabar conmigo Ya está Ni más No hay otra Pero da igual Porque le vamos a dar Durillo Durillo Tenemos 14 Monedacas Aumento de concentración Máxima De 10 A 13 Uff Eso es que Puedo ver muchos enemigos Elimina la penalización De objetivo En movimiento En la Provención De impacto Al disparar O sea Cuando se muevan Que les enchufe Rodar cuesta Un punto De concentración Menos Elimina la penalización En la distancia De impacto Vale Es que esto Claro Es que son muchos De 6 6 6 Para que si yo cojo Aumenta la penalización Por movimiento En los Disparos enemigos Lo que reduce Probabilidad de impacto Quiero que reduzcan impacto Y con esto Me quedan 10 Con lo cual Vale Este y este Perfecto Ya está Ya ejecutamos Muy bien Pues vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo episodio Empezaremos con la galería A tope A tope Y ahora es cuando digo Adiós Chao Chao Y me despido Y me despido No Y me despido